Sí, ahí viene Bien Let's go Doom 2 Doom 2 Doom 2 Doom 2 Ahí está Ahí está Bien Doom 2 Let's go Bueno, Doom Eternal Let's go ¿Qué? ¿Más de Wolfenstein? ¿Tan rápido Wolfenstein? ¿Qué? Uh, let's go ¿Cuándo sale? ¿Cómo va a ser? Y porque este juego features BJ's twin daughters Wolfenstein Youngblood será una experiencia de co-op Ok Así que, mientras puedes jugarlo solo, puedes reunir con un amigo para salvar el mundo juntos. La resistencia está en los juegos juntos. La resistencia está contando en ti. Ok, holibus. ¡Vamos a ver! a ver 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 escucha niños he estado luchando toda mi vida por este mundo nunca termina van a enviar todo lo que tienen a ti para sobrevivir tienes que abrigar la sufrimiento para levantarlo y llevarlo no es acerca de la dolor que puedes lidiar es acerca de cuánto puedes tomar a ver a ver a ver solo como papas a ver a ver a ver a ver a ver